Hola, en este mes que se conmemora el mes del SIDA, quería mostrarles a ustedes que nosotros somos una unidad, la unidad de infectología del hospital Gustavo Frique y queríamos de alguna manera enseñarles a ustedes unas formas como prevenir el contagio del VIH. Es fácil hacerse un test hoy día, un test rápido, en el cual toda persona puede acudir al consultorio más cercano y en ese consultorio solicitar el examen, el test rápido. Si la persona está negativa, le informan de inmediato que está negativo y si no, tiene que seguir un proceso que todo el mundo de alguna manera se ha enterado de que tiene que ser confirmado en el Instituto de Salud Pública y eso demora un poquito más días. Otras medidas, las personas tienen que usar preservativos en sus relaciones, hay que tener presente que no solamente es el SIDA el que se pueden contagiar, sino que también hay otras enfermedades venéreas y que han estado en aumento donde la gente se ha despreocupado un poco de usar este método de barrera. Frente a dudas o si alguna persona lamentablemente resulta positiva, me interesa mucho y a todos nosotros que sepan que cuentan con la unidad de infectología del Hospital Gustavo Frique y que tiene todo un equipo multidisciplinario de médicos, enfermeras, paramédicos, químicos, farmacéuticos, con los cuales podemos ayudarlo de manera integral para el manejo de su enfermedad. Hoy día esto es una enfermedad que tiene tratamiento asegurado por el Estado y tiene atenciones médicas, atención de psicólogos, etc., con todo nuestro equipo multidisciplinario. Así que ante cualquier problema, si tienen dudas, siéntanse tranquilos de que van a contar con nosotros.